Dicen que yo ya no soy El mismo de antes Dicen que eres tú La culpable Que la tristeza llegó Y que no río más Dicen Los que saben de amor Que en mi vida Todo cambió Que ya no debo sufrir Por tu cariño Dicen que es mejor Buscar olvido Mas yo no quiero olvidar Yo quiero tu amor Ellos No saben amar Amor Yo si te quiero Esperaré Lloraré 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 Tal vez Algún día Algún día Puede reír Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste mía Esperaré Lloraré 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 Tal vez Algún día Puede reír Y soñar Y soñar Como Cuando Cuando fuiste mía Cuando fuiste mía Esperaré Lloraré 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 Tal vez Tal vez Lloraré Algún día Puede reír Y soñar Y soñar Y soñar Como Cuando fuiste mía Cuando fuiste mía Esperaré Lloraré 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 Tal vez Tal vez Algún día Puede reír Y soñar Y soñar Y soñar Como Como Cuando fuiste mía Lloraré 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 Lloraré